Por primera no puede con ella Jamaica Navarro, la bola sigue de hit al right field, viene anotando Dan Rivasquez desde la tercera, la primera de las águilas se metió a tercera en la jugada Derek Dietrich, hit remolcador aquí para Christian Adames, hit pan reserva. El banco de todos los dominicanos, súmale una carrera a tu estilo llegando intacto a home con gelatinas eco gel, una para cada ocasión. Algo pasó con la pelota a Jamaica Navarro que se puso en posición para parar el, un extraño al parecer se quedó mirando el terreno o quizás le quitó la vista a la pelota pensando antes de tomarla en retirar al corredor de la tercera base pero era un batazo de frente.